Bienvenidos a la asignatura Derecho Procesal Laboral. Este curso corresponde al área de estudios de especialidad, es de naturaleza teórico práctica. Tiene como propósito desarrollar en el estudiante la capacidad de aplicar la forma de solución de los conflictos que está a cargo del poder judicial, para cuyo efecto es necesario ceñirse a la nueva ley procesal del trabajo y los medios alternativos de solución de conflictos en el ámbito laboral, siendo capaz de ejercer roles dentro de un proceso judicial en materia laboral. La asignatura contiene el proceso laboral, principios, los mecanismos procesales que sirvan para resolver los conflictos y controversias que se susciten entre trabajadores y empleadores, sean estos de carácter individual o colectivo, la nueva ley procesal del trabajo. Al finalizar la asignatura el estudiante será capaz de realizar estrategias en un proceso judicial en materia laboral, efectuando la defensa desde el aspecto de un demandante y demandado. Te damos la bienvenida a esta asignatura, esperamos colmar tus expectativas y tan por seguro que te ayudaremos a resolver tus dudas e inquietudes. Una vez más, bienvenidos.